¡Suscríbete al canal! Y por más que le buscamos de peras, hoy Héctor Béjar Fonseca se ha llevado la exclusiva, ya tiene buen rato, siendo el hit parey del corazón de los reporteros y columnistas de la Nota Política y Policiaca. ¡Ja, ja, ja, ja! Y es que es congruente esto, era casi imposible que el Perú si saliera del penal fuera a poner unos fregadas a los chiquillos raterillos y regresara como si nada y le entregara la llave al dueño del penal. ¡Esto suena súper incongruente! ¡Ja, ja, 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 ja! Y esto fue la gota que derramó el vaso, hizo pública una serie de asuntos que en estos días han salido a relucir. Todos, todos ya sabíamos que este problema estaba. La Procuraduría está haciendo más agua que el Titanic. Bueno, el asunto es tan grave que ahorita todos los mitos urbanos ya los creemos reales. ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, como estará de incongruente la cosa que hasta mi hijo el Fahamelioncito que ven aquí en pantalla se tiró al vicio desesperado de no poder creer que a él lo quieran engañar. Ya se tiró al vicio porque no soporta a estas autoridades que solo fabrican chivos expiatorios. Al rato, con suerte, él también terminará echándose una cartera por ahí. No hay moral y no hay derecho. ¡Ja, ja, 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 ja! Todavía no podemos comprender cómo aún ciertos diputados se oponen a la comparecencia del Procurador. Esos que ven en imágenes. Y seguramente lo hacen porque no quieren ver qué pase como con estas imágenes de los diputados de oposición que así como los ven soñando, así se le han pasado. No han hecho nada. No hay duda que hasta el Congreso está durmiendo en sus laureles. Ya se volvió una payasada que son los vigilantes y representantes del pueblo. Así desquitan el cheque. ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, tanto la ha regado la Procuraduría que han borrado del mapa Omar Reynoso con todos sus mitotes. Otra vez volvió a sacar el primer lugar de diarrea a nivel nacional. Pero seguramente esto lo va a querer explicar Omar Reynoso diciendo Bueno, es que es la narcoviolencia y la delincuencia que ha aflojado los estómagos de todos los nayaritas. No hay moral. ¡Ja, ja, 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 ja! Hay que echarle la culpa al más pendejo. ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, y con esto concluimos. Ya no soportamos tanta risa. Creo que voy a seguir el ejemplo de mi hijo el Fajamaleoncito. Me voy a tirar al vicio, porque solo así puedo entender cómo esta autoridad cree que aún yo, el Fajamaleón, me la creo. Lo que sí les aconsejo, si por ahí saben de algo, si por ahí ven a los judiciales rodándolos, si ven que están preguntando por ustedes los policías municipales, aguas, pélate, seguramente ya serás el nuevo chivo expiatorio de la próxima nota policiaca. Y serás tan famoso más como el mentado peruzi o los cibermacuarros albañiles, más que vuelas, artista del hit parade de las páginas policiacas de este estado de Nayarit.